Lo tiene claro, Madrid o Betis, sin embargo, tiene claro que su futuro está por escribir. Suscríbete al canal, deja un me gusta y activa las notificaciones para siempre mantente al tanto de todos los vídeos. Y sus otras palabras así lo confirman. Han sido dos semanas fantásticas, pero hace un mes y medio estaba teniendo muy poco protagonismo, admitía al tiempo que añadía que no tiene prisa por decidir. Cuando llegue el momento, nos sentaremos y valoraremos todas las cosas. De momento, ha rechazado algunas ofertas de equipos que tratan de aprovechar que queda libre y, en especial, según asegura marca, una muy sugerente de la Premier League. Ya jugó allí y tiene claro que o sigue en el Madrid o regresa a casa. En el caso de que finalmente el Madrid dé el paso adelante y le presente la oferta, esperará a ver el protagonismo que tiene con Chouameni recuperado y todas las piezas sobre el campo para tomar una decisión. Si va a ser la que tenía antes de Navidad, por lógica, acabará tomando el ave con destino al Real Betis. Dani Ceballos es el jugador de moda en el fútbol español. Su aparición estelar en la segunda parte del Villarreal-Real Madrid de Copa ha cambiado la cara de su equipo, que había retomado el campeonato tras el parón con muchas dudas y había sido vapuleado en la Supercopa de España. Ese buen momento de Lutrerano tuvo continuidad con su titularidad en San Mamés y frente al Atlético de Madrid en Copa del Rey, cuando volvió a cambiar la cara de un equipo plano tras su entrada por Mendy. Su situación en el Madrid ha cambiado y, aunque su entrenador lo consideraba un jugador importante ya desde el pasado año, no dejaba de ser el sexto hombre en el centro del campo. La lesión de Chouameni le ha permitido jugar más en este mes de enero y sacar a relucir sus cualidades, y ahora se le abre otra puerta que podría hacerle tener aún más protagonismo en las próximas semanas.